T-Rex Ranch es el mejor día, ¡enjoinme! Gracias por el almuerzo, Zoe. Claro, pensé que sería divertido un pequeño picnic. Con aderezo T-Rex Ranch también. Perfección de Park Rangers. Pues nuestro dinochequeo de hace rato no nos salió perfecto. Olvidamos a los dimetrodones. Son problemáticos, se escabullen y salen de la nada. Entonces iremos juntas. ¡Oye! Este lanzador está atascado. ¡Y este también! Qué extraño. ¿Qué les habrá pasado? Les traje mala suerte. ¿Qué tal si te quedas aquí arreglándolos, Naomi? Y nosotras vamos por las vacas. ¡Ajá! ¡Llamo a las vacas y el ganado! Ah, los dimetrodones no son como vacas. Sí, pero no son más grandes que las vacas de mi granja. Son mucho más listos. No hay que separarnos. Se escabullen y de pronto reaparecen. Por si acaso trae bocadillos de carne. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Ok, ahí hay tres dimetrodones, pero nos faltan tres más. No te alejes de mí, pero sí de ellos. ¡Sui! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Qué bien! Pero cerca de los herbívoros. Está bien. La cerca láser está activa. Si intenta cruzar, un pequeño chispazo los mantendrá lejos. O mejor lo muevo así como el ganado en mi granja. ¡Mira esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Maddie, no! Tenemos cuatro dimetrodones. Ahora nos faltan dos más. Iré a ayudarla. ¡Oh! Parece que ya los encontré. ¡Hola! ¡Por aquí, dimetrodón! Esto funciona con las vacas. ¡Ja! ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Se mueve! ¿Cómo te moviste tan rápido? ¡Sí que eres sigiloso! ¿Por qué no te mueves? ¿Qué tal esto? Siempre funciona con las vacas. ¿No? ¿O quieres bocadillos de carne? ¡Aquí tienes! ¡Sí que no te mueves! ¡Ah! ¿Ah! ¿Prefieres un sabor más fuerte? ¡Ah! ¿Cómo arreglaré esto? ¡No funciona! ¡Ya está! ¡Oye! ¿Por qué regresó? ¡Oh, no! ¿Ahora están en modo boomerang? ¡Ah! ¡Sí está en modo boomerang! ¡Oh, casi no siento el brazo! ¡No eran dardos súper tranquilizadores! ¡Mejor arreglo esto! ¡Ahora! ¡Lindos carnívoros! ¿Tienen hambre? ¡Les tengo ricos bocadillos! ¡Vengan! ¡Coman! ¡Es un dino picnic! Pues no funcionó. Ok, no tienen hambre. ¡Está bien! ¡Lindos dimetrodones! ¡Oh, ok! Ok, si no quieren no me voy. ¿Se divierten? ¡No funciona! ¡Tal vez el Park Ranger Aaron sepa qué hacer! ¡Aquí el Park Ranger Aaron! ¡Hola, Park Ranger! Tenemos problemas con los lanzadardos. Se atascaron y están en modo boomerang. ¡Nodo de lo que hago funciona! ¡No, eso no está bien! ¡Te enviaré algo que podría ayudarte! ¡Ok, perfecto! ¡Gracias, Park Ranger! ¿Un destornillador? ¿Sólo eso? ¿Tú? ¡Fiu! ¡Se fue! ¡Park Ranger Maddy! ¿Dónde estás? ¡Te necesito! ¡Dos dimetrodones me rodearon y no se ven contentos! ¡Los bocadillos fallaron! ¿Me copias? ¡Sí! ¡Te copio! ¡Voy para allá! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eres bueno escondiéndote! ¿Qué tal este juego? ¿Quieres embestir? ¿Como los toros? ¡También lo sé hacer! ¡Ah! ¡No tienes espíritu deportivo! ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡No se acerquen! ¡Los puedo tocar desde aquí! ¡Ven el picnic! ¡Sí! Creo que eso funcionó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno arreglado y falta otro! ¡Viene detrás de mí! ¡Dónde! Trajiste el transportadinos, ¿verdad? ¡No! Creo que se fueron. Ya no los veo. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Salgan! ¿O qué? ¿Son unos bebés? ¡Peleen como los dinos que son! ¡No! ¡Maddie! ¡No queremos enfrentarlos! ¡No tenemos nuestros artefactos! ¿Recuerdas? ¡Corre! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Oh! ¿Qué? ¡Eso ya da miedo! ¡Sí! ¡Mucho miedo! ¡Ok! ¡Salgamos de aquí antes de que vengan! ¡Ah! Debimos asegurarnos que no estaban. ¡Oh no! ¡Estamos acorraladas! ¡No podemos escapar! ¡Dime cómo no volvernos sino comida! ¡Ah! ¿Jugamos a desaparecer? ¡Ah! ¡Ay! Creo que no. ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Dejenlos sola! ¡Ey! ¡Dejen a mis amigas en paz! ¡Ah! ¡A su habitación! ¡Hoy les toca dormir temprano! Es una broma. ¡Fue increíble, Naomi! ¡Sí! ¡Gracias por la ayuda! ¡De nada! ¡Por fin logré arreglar estas cosas! ¡Sí! ¡Eso funcionó! ¡Salgamos de aquí antes de que vuelvan! Me pregunto si los dardos funcionarán en vacas. Eh... Probaremos luego. ¡Vamos! ¡Ese dinochequeo fue intenso! Lo siento, Park Ranger Zoe. Tenías razón. Los dinosaurios no son como las vacas. Debí escucharte. Está bien. Todos aprendemos. Y ahora sabemos que los dinosaurios no son como otros animales. Sí, pero no me suele ir mal con los animales. Ah... Oye, ¿no te fue tan mal? Tú eres nueva. ¿Siempre supiste cuidar al ganado? Apuesto que también aprendiste sobre la marcha. ¡Es cierto! No sabía. Y ahora soy buena en eso. ¿Ves? Toma un poco de tiempo antes de ser bueno en algo. Sí, yo cometí muchos errores cuando comencé. Todos lo hicimos. Incluso ahora. Hay muchos desastres. Es parte de ser Park Ranger. Pero lo superamos en equipo. Y con los artefactos. ¡Hay que registrar lo que aprendimos! Haz los honores. ¡Ah, ok! Registro de misión 624. No usar trucos de otros animales. Los dinosaurios se comportan muy diferentes. Oh, en especial los dimetrodones. Sí, son muy sigilosos. Se aparecen en cualquier lugar así. Así como. Así. Eres muy buena imitando animales. Oh, oye. Todavía hay que alimentar a los demás dinosaurios. Yo alimento a los herbívoros. Claro que sí. 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 ¡Esperen! ¡Woo! Ok. Llegamos. Y Park Ranger, Aaron, ¿dónde estamos? Oye, Park Ranger, ¿dónde estamos? ¿Qué hay en la bolsa? Uy, sí la encontraste. Hoy estamos en la Feria Estatal de Texas. Oh, sí. Me gustan las ferias. También te emociona, campeón. Claro. Y en esta bolsa está mi desafío para ti hoy. ¿Te gusta? Me gusta. Allá enfrente hay una feria y... Ok. Ahí hay todo tipo de atracciones. Sí. Y si tú ganas tres pequeños premios en esos juegos, podrás canjear el Dino Premio Secreto que está en la Dino Bolsa. Increíble. ¿Suena divertido? Sí. Ok. Guardemos la bolsa y después venimos por ella. Ya que hayas ganado, eso sí lo haces. No lo olvides. ¡Corre! ¡Sí! ¡Vayamos a jugar! ¡Tres, dos, uno, Feria Estatal! Gran foto. Ahora hay que seguir la aventura. ¿Listo? ¡Listo! Acércate. Oye, espera. Recibí un mensaje de texto anónimo. A ver. Ja, ja, ja. Crees que te estás divirtiendo en la Feria Estatal de Texas, pero tengo enormes planes para ti, Big Tex. Oh, enormes planes. ¿Quién lo escribió? No lo sé. Esto es algo que Dino Master escribiría. Pensé que nos habíamos deshecho de él. ¿Quién será él? Mira, aquí dice enormes planes y todo está en mayúscula. Enormes planes. Un dinosaurio enorme. Eso es. Podría ser algo así. Podría ser algo enorme. Tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex. Oye, oye, eso está muy mal. Y mucho. Aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él. Así es. Haremos esto, salir de la Feria Estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios. Ok, por allá. Sí, allá. Abre los ojos. Tenemos que estar atentos a ese dinosaurio. ¿Lo ves por alguna parte? No. A ver, ¿cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé. No sé, necesitamos un plan. Sí vemos desde arriba. Ah, sí, claro, para que podamos ver hacia abajo. Sí. Ok, a ver. ¡Oh, lo tengo! ¿Qué tal los troncos? Subamos en ellos y nos llevarán arriba. Nos llevará a la cima. Ok, vayamos a los troncos. ¡Te ganaré! Ranger L.B. es el viaje en troncos. Sí. Subiremos a la cima. Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor. Quizá ahí encontremos al dinosaurio. ¡Corre! Relájate y disfruta el viaje. Oye, creo que estamos acelerando. ¿Ya viste los cocodrilos? Sí, pero ¿ves algún dinosaurio? No, aún no. Oye, esto está genial. Es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elby! Listo, aquí voy. ¿Te digo algo? Olvidé que teníamos que buscar al dinosaurio. Y yo... Fue muy divertido. Y nos mojamos mucho. Sí. Pero no tuve tiempo de ver al dinosaurio allá arriba. Tienes razón. Tenemos que ir más alto. Oh, creo que ya sé dónde. Ven conmigo. ¿Qué te parece, Ranger L.B.? El Texas Skyway. Sí. Subimos a una de esas góndolas de ahí. Nos va a llevar por encima de toda la feria. ¿Comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo. Ok. Ok, hay que subir. Ya es hora, muchacho. Quiero que te fijes bien. ¿Ves algún dinosaurio? No, no veo nada. Solo hay gente. Sí, pero eso no ayuda, Elby. Estamos a la mitad de la feria. No pierdas detalle. No veo nada. ¡Ah, qué bonito! La gran estrella de Texas. Me gusta mucho. Eso me da una idea. Si no podemos verlo desde el interior del Skyway, tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas. Qué gran idea, ¿no crees, Elby? Vayamos allá y buscamos al dinosaurio. ¿Te gustaría jugar algo en el camino? Hola. Mira, es la rueda de la fortuna, la gran estrella de Texas, la más grande del hemisferio occidental. Ok. Desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo. ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! Ya estamos en la gran estrella de Texas. Hay que estar muy atentos para ver dónde está. Ay, no estoy seguro que esto funcione. Nos estamos tambaleando, ¿sientes? La verdad no sé si sea buena idea dar vueltas. Lo bueno es que no comí, te salvaste. Estamos en la cima. Fíjate alrededor a ver si lo encuentras. ¡Qué miedo! ¡Uy! ¿Ya viste? Todo se ve diminuto. Aunque tal vez podríamos subir aún más. Ahí sí estaríamos en la cima, ¿no crees? ¡Hay que ir! Ok, en cuanto bajemos iremos directo a la punta de esa torre. Prepárate, es hora de subir aún más. ¡Wow! ¿Ya viste? A eso le llamo altura. ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la torre de Texas. Desde ahí sí podremos ver lo que sea. Si hay algo seguro lo veremos. Bueno. ¡Te reto a ganarme! ¡Yo me ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Aaron? Sí, muy bonita. ¿Puedes ver algo? No, nada. Oh, ahí está la gran estrella de Texas. Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí. Tranquilo, relájate. No pasa nada en esta cápsula con forma de ovni. Ok. ¡Ya estamos a punto de aterrizar! ¡Incierto! Vamos a salir, terminas tu reto y olvídate del mensaje. Ya no importa, vamos a ignorarlo por ahora. ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! ¡Hazlo, campeón! ¡Enséñanos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Eso hablaba! ¡Enséñales! ¡Eres el mejor! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Oh, perfecto, Elby! ¡Derriba uno más! ¡Oh! Ya se terminó. ¿Qué? ¿No ganó nada? Sí, señor. A ver, ¿qué premios tienes? ¿Cuál lo sacó? ¡Oh, es un Pokémon! ¡La llama! ¿Prefieres la llama? Sí. ¡La llama de Fortnite! ¡Lo hiciste! ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá, sí! ¡Sí, llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! ¡Hay que intentar! Agárrala. Ok, dame tu llama y tú juegas. ¡Oh! ¡Oh, reventaste uno! ¡Y otro! Bueno, vas por el tercero. ¡Sí! ¡Lo hiciste! A ver, ¿cuál vas a querer? ¿El pulpo de ahí? Sí, ese de ahí. Gracias. ¡Excelente! Sí. Ok, ya tienes una llama y un pulpo. Sí, ya tengo dos. Uno más para que puedas canjear el premio mayor. ¿Quieres seguir jugando? Está bien. Ok, tienes que jugar un juego más. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! ¡Las pistolas de agua! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Oh, no seas tramposo! ¡Empezaste antes que yo! ¡Vale al centro! ¡Ese es el gano! ¡Gració! ¡No ganaste! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No tienes tu premio! ¡Dile gracias! ¡No hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger LV. Tengo mi banderilla. Y tú el premio que te había prometido. ¡Así es! ¿Estás listo para ver lo que está dentro de la bolsa? Creo que me quedaré con esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok. Sí, me gusta mucho la llama. Si quieres, puedes quedarte con los peluches. Ahora no sabrás nunca qué era la sorpresa. ¡Espera! Lo voy a guardar. No, no, no. ¿Qué? Cambié de opinión. ¡Espera! Ok. Sí la quiero. ¿Y esto quieres? Sí. ¿Está bien? Guarda los peluches. Los llevaremos al centro de control. Quizá los zapatosauros bebés jueguen con ellos. ¡Oh! ¿Ya viste ese lugar? ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! ¡Sí! Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! ¿Qué es esto? Oye, había un dinosaurio allá, aunque quizás me equivoqué. No, no era nada. Dame eso, no hay que dejar basura. ¡Ay, ya lo saqué! A ver, el vi, ¿qué es? ¡Mira esto, Ringer Ratton! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet que arroja dardos por el hocico. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Enséñame cómo funciona! Ok, hay que agarrarlo de aquí. Ok. Y esta pierna la tienes que empujar hacia atrás. Así. Y entonces empieza a rugir. ¡Me encanta cómo ruge y sus ojos se encienden! ¡Mira estos dientes! ¡Me gusta! ¡Sí! Bueno, ok. ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok, te enseño. Fíjate bien. ¡Ah, ya vi! ¿Ya entendiste? Sí, claro. ¿Y cómo se lanza el dardo? A ver, te voy a enseñar. Se jala la cola. Jalamos la cola. Y entonces, mira lo que hacen. ¿Por qué no le quitas la base? Así, ya lo hiciste. Ahora apunta. ¡Ahora apunto y fuego! ¡Oh, qué cool! ¡Yeah! El T-Rex nunca sabría que eso es un arma lanzadardos, ¿no es así? Sí, cierto. Oye, aquí hay otro. Tenemos más para disparar. Es un dardo con ventosa y se pega. Y además, para que practiques. Quiero ver si le puedes dar al centro. Ok. Hay que la verlo, qué asco. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo. Apunta. Apunta, Elby. Pero no a mí. Y fuego. ¡Le di! ¡No lograste! Si adhiere bien en el blanco, vamos a despegarlo. ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, quince! ¡Oh, quince! Eres bueno, ¿eh? Recuerda no dispararme. ¡Oh, voy! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad, va a poner un saul en la feria estatal! ¡Es un espíritu! ¡Sí! Ok. Rápido, ven. Ok. No dejes de apuntarlo. Ok. Quien haya enviado ese mensaje. De que algo enorme y horrendo iba a estar en la feria estatal. No mentía. Ahora vemos un raptor por allá. ¿Y ahora qué? No hay que dejar que llegue a la feria. No queremos que cause pánico. ¡Oh, ajá! Tenemos esto para ahuyentarlo. ¡Oh! Eso lo íbamos a hacer. ¡Sí! Muy bien. Vamos a cargar el T-Rex. Y le dispararemos. No. Voy a poner... ¡T-Rex! Está bien. Ahora, ve a rodear el lugar y le disparas. ¿Está bien? Ok. Aquí te cuido. Tranquilo, te cubro. Ok. En silencio. ¿Quién es? ¿Estás listo? Te tengo en la mira, Raptor. Sí. Esta es la posición perfecta para dispararme ahora. Disparale ya, Ranger LV. ¿A dónde vas? ¡Vuelve, cultivelos y Raptor! ¡Uh! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Lo ahuyentaste! ¡Ja, ja! Dame cinco. Alejaste al Raptor. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control. Quizá el Raptor sea de nuestro parque y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria. Ahora, Big Tex está a salvo. ¡Sí! Y la feria también está a salvo. ¡Sí! ¡Visión cumplida! ¡A la camionita! ¡Eres Dino Master! ¡Con nueva máscara! ¡Sí! ¡Así es! ¡Soy Night Master! ¡Pero desapareciste al estegosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Y ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Los vemos! ¡Estas piedras solo me están estorbando! ¡Oh! ¡Wow! ¡De acuerdo! ¡Es momento de contar a los zapatosaurios! ¡Esos Rangers piensan que se han librado de mí! ¡Se equivocan! ¡Entraré a su parque y me llevaré a cada uno de sus dinosaurios sin dejar alguno! ¡Luego los convertiré en personajes virtuales para mi nuevo videojuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece que es una cerca eléctrica Creen que con eso me van a detener ¡Pero no! Voy a cruzar justo al lado de la cerca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡Se creen muy listos esos Rangers! ¡Con esta cerca llena de láseres! ¡Les mostraré quién sabe más sobre este tema! ¡Necesito algo de polvo para poder ver los láseres! ¡Eso es! ¡Ahí están! ¡Para desactivarlos necesitaré mi equipo Dino Master! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡El desactivador láser! ¡Ah, sí! ¡Desactivado! ¡Desactivado también! ¡Excelente! ¡Ahora hay que comprobar! ¡No más láseres! ¡Desactivados! ¡Excelente! ¡Es momento de ir al T-Rex Ranch y llevarme a todos sus dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Y bien? ¿Dónde están esos dinosaurios? ¡Ah, ja! ¡Ahí hay uno! ¡Usemos el Dino Sapper! ¡Oh, sí! ¡Ven aquí, pequeñop! ¡Ven aquí! ¡Tengo uno! ¡Y faltan más! ¡Ajá! ¡Ahí hay otro! ¡Ven aquí, dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Hora de sacar mi pizarra! ¡También mis elegantes binoculares! ¡Ok! Bueno... ¡Apatosaurios! ¡Eso es! ¡De acuerdo! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está el otro! ¡Y el tercero está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sólo hay dos! ¡Qué raro! ¡Un momento! ¿Cuánto se supone que hay? ¡T-rex! ¡Velociraptor! ¡Apatosaurios! ¡Cinco! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¿Por qué la vieja máscara del Dino Master estaba en el bosque? No creo que volviera, pero quizás, si lo busco en Google ahora, tal vez aparezca en las noticias recientes, Dino Master. Parece que hay un problema aquí. Le diré a Ranger Aaron. ¿Me copias, Ranger Aaron? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y por qué no puedes encontrar a los otros? Seguro están por ahí. ¡Padok 17! ¡La alarma está sonando en Padok 17! ¡Rápido! Tienes que ir a revisar qué está pasando porque alguien desactivó la cerca que se encuentra en esa área. ¡Oh, sí! ¡Ya voy! Me voy a quitar la chaqueta porque me estorba. Me pongo la mochila. Es hora de ir a investigar. Dino Master, eres el mejor. Uno más. ¡Atrápenme si pueden! ¡Soy el mejor de todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Dino Master, asciende y trasciende. Hay más dinosaurios por aquí. ¡Oh! Parece que es la alarma del Padok de los Rangers. ¡Ajá! Necesito un disfraz. ¡Oh! Esto me podrá servir. ¡Eso es! Con este disfraz y mi Dinosaur, nunca sabrán quién soy yo con este camuflaje. Ahora, a buscar más dinosaurios. ¡Wow! 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 ¿Esto qué es? Parece que es una huella. Y creo que es una huella de humano. No, eso no puede ser. ¿Por qué habría humanos aquí en el Padok? De todas formas, los dinosaurios se los comerían. Bueno, mejor sigo buscando. Claro. ¿Otra huella? ¿Otra huella? Definitivamente es una huella de algún humano. ¿Tendrá que ver con los dinosaurios desaparecidos? ¡Sí, eso es! ¡Voy a seguir sus huellas! ¡Wow! 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 ¡Oye! Tal vez ese hombre con el poncho verde pueda ayudarme y decirme, ¿qué es lo que está sucediendo en todo este lugar? Le preguntaré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye tú, el del poncho verde! ¡No puedes estar en este lugar! ¡Es área restringida! ¡Es sólo para dinosaurios! Y lo que quiero decir, hay muchos dinosaurios por aquí y tal vez uno te coma. ¿No me escuchas? Vaya, voy a llamar a seguridad. ¿Qué? ¡Eres Dinomaster! ¡Con nueva máscara! Sí, así es. Soy Dinomaster. Pero, desapareciste al estegosaurio. ¡Tú te llevas a los dinosaurios! ¡Sí! ¡Me llevaré a todos tus dinosaurios! ¡Y los voy a convertir en personajes virtuales para mi nuevo videojuego! ¡No lo harás! ¡Porque yo te voy a detener! ¡Atrápame si puedes! ¡Oye, espera! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Los veremos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Logró escapar! ¡Tengo que volver al centro de control! ¡Oh, mi gorra! ¡Y mi casco! ¿Dónde está? ¡Ranger L.B! ¿Dónde? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ranger L.B! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Respóndeme, por favor! ¡Oh, sí! ¡Dinomaster ha vuelto! ¿Cómo que volvió? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Sí! ¡Se está llevando a los dinosaurios! ¡Pero, ¿por qué se los está llevando? ¿Por qué quiere convertirlos en personajes virtuales para un videojuego? ¡Nos va a dejar sin ningún dinosaurio! ¡Es terrible! ¿Qué sería de nosotros si no hubiera dinosaurios por aquí? No es buena idea. Sí. De acuerdo. Tenemos que hacer un plan para evitar que Dino Master se lleve a nuestros dinosaurios. ¡Ok! Oye, ¿te lastimaste? Sí, me lastimé la pierna porque se llevó la cuatrimoto y quería evitar que huyera y entonces me caí. ¿Dino Master se la llevó? ¡Sí! ¡Esto es terrible! ¿Qué vamos a...? De acuerdo. Tenemos que volver al centro de control. Y no te preocupes. Vamos a pensar en un plan, ¿sí? ¡Andando! Sí, tiene una nueva máscara y disfraz. ¿Ah, de verdad? En fin, creo que ya tengo una idea. Ten cuidado con esa pierna. Escucha, Ranger Elby. Ya no tienes que desempolvar huesos de dinosaurios. ¿Por qué? Porque tengo una gran sorpresa para ti. Anda. ¡Muy bien, Elby! ¡Ve a verlo! ¡Es un dinosaurio! ¡Es un T-Rex! ¡Corre! ¿Corre? ¿Por qué? ¡Eso no! ¡Es un T-Rex! ¡Corre! 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 ¡Corre esto! ¡Es un bebé T-Rex! ¿Ya viste? ¡Ese es muy pequeño! ¡Oye, Ranger Aaron! ¡Mira lo que está volando! ¡Guau! ¿Ese es un pterodáctilo? ¡Sí! ¡Cool! Creo que va a bajar y a atraparnos. ¡Vámonos! ¿Sabes qué dinosaurio es este? ¡Anquilosauros! ¿Lo es? Creo que podría ser... ¡Increíble! ¿Qué dinosaurio es ese? ¡Es un Spinosaurus! ¡Un Spinosaurus! ¿Nos va a comer? ¿Cuál es ese? ¡Alosa... ¡Alosaurus! 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 ¡Ah! ¡Es un Apatosaurus! ¡El Apatosaurus es un gran dinosaurio! ¡Ranger Aaron! ¡Mira cómo nace ese bebé dinosaurio! ¿Qué dinosaurio es este de aquí? Mmm... Mmm... Ceratosaurus... Ceratosaurus... Creo que lo sabías, ¿no? ¡Guau! ¡Ese sí es un dinosaurio aterrador! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Dilophosaurus! ¡No creo que quisiera encontrarme un día con ese dinosaurio! ¡Oh, salgamos de aquí! ¡Son los tiempos jurásicos! ¡Andando! ¡Este es un Albertosaurus! ¡Así es como se llama! ¡Se está comiendo este Edmontosaurus por aquí! ¡Guau! Oye, Ranger Elby, ¿sabías que ese es un Triceratops? ¡Sí! Bien, ¿sabes qué tipo de comida comen? ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Ellos son herbívoros! ¡Correcto! ¡Este es uno de mis dinosaurios favoritos! ¡Sí! ¡Es un T-Rex! ¡Sí! ¡Es un T-Rex! ¡Guau! ¡Mira! ¡A ese dinosaurio le sale sangre! ¡Eso veo! ¡Lo mordieron! ¡El T-Rex tiene sangre en sus dientes! ¡Creo que podría comernos si no salimos de aquí! ¡Deprisa! Muy bien, vayamos a ver la tienda de juguetes de dinosaurios. ¡Perfecto, Elby! ¡Ve a ver los juguetes! ¡Es la masa de loco Aaron! ¡Popó de Dino! El tuyo parece una verdadera Popis de Dino. Cerremos esto para no apestar todo el lugar. ¡Es un dinosaurio! Oye, Elby, ¿qué te parece si nos llevamos a este volcán? ¡Sí! Entonces toma uno para poder abrirlo más tarde en el centro de control. ¡Sí! ¿Ya viste ese de ahí? También podemos llevar esto al centro de control, Elby. ¡Lo tomaré! ¿Qué tenemos aquí? ¿Es moco de dinosaurio? ¡Ajú! ¡Uh! ¿Y qué color te gusta? ¡Azul! Entonces, ¿cuál te llevarás? ¡El azul! Si ese te gustó, está bien. ¡Hay que regresar al centro de control! ¡Increíble! ¡Hola, Ranger Elby! ¡Veamos los juguetes que tenemos! ¡Sí! ¡Ese es un halosaurus del mundo jurásico que agregamos a la lista de compras! ¡Sí! Bueno, tiene un rasguño con sangre por aquí. ¡Oh! ¡Eso debe ser de un Indominus Rex! ¿Te gustaría comerte a Aarón? ¡Dijo que sí! ¡Sí! ¡No, no me comas! ¡No tengo gran sabor! Ok, será un gran dinosaurio para agregar a nuestra colección. ¡Veamos el moco de dinosaurio! ¡Todo es azul! ¡Y hay un dinosaurio adentro! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Se infla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Ay! ¡Se desinfla! ¡Fantástico! ¡Mira! ¡Está enorme! ¡Tiene que explotar! ¡Ah! ¡Está yo! ¡Hay que abrir este volcán! ¡Ya! ¡Oye, Ranger Elby! ¡Abramos el volcán de fuego y hielo prehistórico! ¡Me encanta! ¿Ya viste? El volcán viene con un pequeño dinosaurio. ¡Excelente! ¡Entonces está listo para verlo hacer erupción! ¡Ya tenemos todo listo para nuestra mezcla! Este es el bicarbonato de sodio, el vinagre y también tenemos un poco de jabón para lavar platos. Creo que eso lo hace más efervescente y algo de Kool-Aid para que se vea amarillo y naranja. ¡Deja que estalle! ¿Qué está pasando? ¡Está haciendo erupción! ¡Guau! ¡Mira cómo lo hace! ¡Oh! ¡Qué cool! ¡La lava está bajando! El pequeño dinosaurio está diciendo... ¡Oh, no! ¡El volcán está haciendo erupción! ¡Me voy a extinguir! ¡Oh, no! En realidad creo que se extinguieron con un asteroide, no con un volcán. ¡Oh! ¡Ahora es una gran erupción! ¡Todo va por el costado! Afortunadamente, tenemos este recipiente de vidrio para evitar que la erupción dañe la mesa. ¿Sabías que también podemos convertir esto en un volcán de hielo? ¡No! ¿Qué te parece si lo llenamos con agua y lo dejamos congelando durante toda la noche? Parece que se ilumina, Elby. ¡Sí! ¡Entonces encendámoslo! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Se puede ver el interior! ¡Guau! ¡Mira! Hicimos este volcán de hielo usando el otro volcán como molde. ¡Está saliendo más! ¡Oh! ¡Una gran erupción! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¡Se ve muy cool! ¡Sí! Y así es como se ve cuando la luz está apagada. ¡Ahora puedes ver esa luz dentro mucho mejor! ¡Guau! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Cuál es el último juguete que tenemos? ¡Es el conjunto de seguridad X-Team T-Rex! ¡Sí! Tenemos un vehículo, un dinosaurio, un árbol y un estuche. Estas de aquí son sus herramientas. ¡Veamos si el alosaurus puede pelear! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se salió! ¡Oh! ¡Será mejor que curras! ¡Ahí viene! ¡Estuvo cerca! ¡Guau! ¡Te voy a matar! En tres minutos romperé mi récord. Solo tres minutos. ¿Qué? ¡Un dinosaurio está fuera de su prado! ¡Será mejor que llame al Ranger Ratton! ¡Adelante, Ranger Ratton! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Hay una alarma en el prado 12! ¡Parece que un dinosaurio ha escapado! ¿Qué? ¿Cuál dinosaurio fue? ¡No sé qué dinosaurio escapó! ¡Déjame revisar! ¡Debo contar todas mis vacas nuevas! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay otra! ¡El prado 12 no está en mi lista! ¡Necesito saber a dónde ir y qué dinosaurio es! ¡Sé qué dinosaurio es! ¡Oye, despreciable hombre G! ¿Tú liberaste a nuestro dinosaurio? ¡Sí! Yo lo dejé salir de su prado y lo llevé a un festival de Animani Minitronics... Tronix... No sé. Lo dejé por ahí. ¿Qué? ¿Lo soltaste en un festival, Dino? Elby, esto no es bueno. ¡Oh, no! ¡Hay mucha gente ahí! ¡Será mejor que vayamos por él! ¿Estás listo? Voy en camino. Te recogeré para ir al festival, Dino. Llegaré pronto. ¡Tendré todo listo! ¡Debo apurarme! Bien, Ranger Lleby. Este es el festival Dino, donde el despreciable hombre G dijo que liberó a todos nuestros dinosaurios. ¿Y qué haríamos? Tenemos que ir a buscar algo en la tienda de regalos. Buscar al dinosaurio y traerlo aquí antes de que lastime a alguien. ¡Hay que hacerlo! ¡Presigo! ¡Oye, es aquí! ¡Descubre al dinosaurio suelto! ¡Hay que entrar! ¡Oye, Ranger Lleby! ¡Es un celofisis! ¡Tienes razón, Lleby! ¡Mira cómo se mueve! ¿Crees que sea real o que sea un robot? Es un... Tiene que ser un robot porque esos pez no se mueven. Ah, claro. No tenemos que preocuparnos por este. ¡Sí! ¡Hay que encontrar al real! ¡Sigamos buscando! ¡Mira! ¡Es un saltasaurus! Oye, no me diste oportunidad de preguntar. ¿Sabes a quién le gustaría este saltasaurus? ¿A quién? ¡A Nana! ¡Oh, sí! A ella le gustan los de este tipo. ¡Este mide más de 12 metros de alto en la vida real! ¡Sí! Es como... un brontosaurus, ¿verdad? ¡Sí! Pero es un herbívoro, así que afortunadamente solo come plantas. ¡Y sal! Con sal y limón. ¡Veamos qué más encontramos! ¡En marcha! Oye, Ranger Elby. Dime. ¿Ya encontraste al dinosaurio? No. Necesitamos seguir buscando. ¡Andando! Sí. Elby, ¿sabes cómo se llama este dinosaurio? ¡Es un herrera saúl! ¡Cool! ¿Sabes pronunciar bien todos los nombres? ¡Eso es asombroso! Pero no es el dinosaurio que buscamos. Aunque es un gran animatrónico. ¡Claro! Debemos estar atentos al dinosaurio que soltó el despreciable G. ¡Vayamos! ¡Mira ese! ¡Wow! ¡Mira ese de ahí! ¡Wow! ¡Es un dilofosaurus! ¡Sí! ¡Es un dilofosaurus! ¡Y es muy grande! ¡Ese se ve increíble! Oh, tú no quieres tocarlo, ¿verdad? No. Ok, creo que estamos a salvo. Este no es el que el despreciable G dejó salir. Tenemos que seguir buscando. ¡Por ahí! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Es un alosaurus! ¡Sí, lo sé! ¡Es un gran alosaurus! ¡Sí, es muy grande! ¡Es muy grande! Oye, ¿qué es eso de ahí? ¡Hay que averiguarlo! Sí, pero primero el alosaurus va a atraparte. ¡Wow! ¡Hasta tienen un Deinonychus! El Deinonychus macho es un carnívoro de más de tres metros de largo. Se parece mucho a un raptor, ¿cierto? Oye, ¿viste que tus ojos se hicieron grandes y luego pequeños? ¡Y también están brillando! ¡Y se hacen más grandes! ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, este robot sí está bien hecho. ¡Casi parece real! ¡Sí! ¡Sí, pero a este no le tengo tanto miedo, ¿ok? ¡Pero va a atraparte! ¡Sí, Ranger Elby! ¡Tú puedes alcanzar el primer lugar! ¡Acelera a fondo, Elby! ¡Eso hago! ¡Uy, acabas de chocar! ¡Muy bien, Elby! ¡Vas ganando! ¡No dejes que te alcance! ¡Qué divertido! ¿Sabe cómo conducir sin prisa en un vehículo de carreras? ¿Terminó el juego? ¡Oh, sí! ¡Llegué en primer lugar! ¡Llegué en primer lugar! ¡En primer lugar! ¡Sí! ¡Ahora sigamos buscando al dinosaurio! ¡Me alcanzas! ¡Uh, uh, uh! ¡Creo que quiere morderte! ¡No, a ti! ¡A ti, a ti! Y dime, ¿qué sabes de este? ¡Es un Stegosaurus! ¡Así es! Elby, estos dinosaurios se ven increíbles. ¿Ya viste cómo se mueven? ¡Sí! No parece que fueran robots. ¡No! ¡Es muy asombroso! ¡Qué gran festival, Dino! ¡Veamos si encontramos a un T-Rex en algún lugar! ¡Y este es! ¡Wow! ¡Es un T-Rex! ¡Míralo! ¡Es un gran y escalofriante T-Rex! ¡Sí! ¡Uh! ¡Parece como si quisiera morderte! Algo bueno de este T-Rex es que estoy seguro de que no es real, porque podría ser un poco más grande que ese. ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡Es un T-Rex bastante cool, ¿no? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Oye, podríamos ir a ver... ¡Uh! ¡Veamos a aquel de allá! ¡Sí! ¡Te va a atrapar! ¡Como se está cerca! ¿Sabes cómo se llama este? ¡Espinosaurus! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¿Sabías que es tan grande como un T-Rex? ¿Qué? ¡Sí! ¡No sabía eso! ¡Oye, este es uno de tus favoritos! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Y es de África! ¡Sí! ¡Oye, mira ese que está ahí! ¡Es un Amargasaurus! ¡El pi! ¡Sabes mucho de esto! ¡Ese fue un gran rugido! ¡Sí! ¡Qué bueno es que es un herbívoro y solo come plantas! ¡Sí! ¡Este crece más de nueve metros de largo! ¡Wow! ¡Es un Amargasaurus! ¡Es uno de los mejores! ¡Me parece que había unos velociraptors por allá! ¡Corre! ¡Wow! ¡Es un iguanodón! ¡Y esos otros que son! ¡Raptores! ¡Los velociraptors están atacando a ese iguanodón! ¡Sí! ¡Mira! ¡Esa clase de cosas son un poco crueles! ¿No crees? ¡Sí! ¡Y el indefenso iguanodón! ¡Oh! ¡Quítenme estos raptores, por favor! ¡Oh, no! ¡Ay, pobrecito! ¡Sí! No he visto nuestro dinosaurio en ninguna parte. Creo que el despreciable Geno se engañó, ¿no crees? Creo que sí. Hay que ver qué más podemos hacer mientras estamos aquí, ¿te parece? Ranger L.B., ¿quieres que nos tomemos una fotografía? ¡Sí! Creo que nos pondrán de fondo una jungla o algo así. ¡Sí! Quédate de este lado. Ok. ¿Están listos? A la cuenta de tres decimos T-Rex. ¡Uno, dos, tres! ¡T-Rex! ¡Oh, una más! ¡Qué excelente trabajo! Esa es la primera que nos tomaron. ¿Te gusta? No. ¿O quieres ver la segunda? Ya la tiene lista. Movimientos de taekwondo contra un T-Rex. Sí, se ve muy bien. ¿Cuál te gusta más? Esa. ¿Esa? ¿Quieres esa? Sí. Disculpe, queremos esa. ¡Wow! ¿Qué piensas de esta foto, eh? Muy buena. Oye, me serviste de escudo contra el T-Rex. Ja, ja, ja. No es cierto, es broma. Tenemos que encontrar más dinosaurios. Andando. ¡Sí! Es un carnotauro. Oye, ¿sabías que ellos son carnívoros de Sudamérica? ¡Wow! Ellos son muy rápidos. ¡Sí! Y tienen las garras más pequeñas que un T-Rex. ¡Wow! ¡Es un grosor! ¡Es pequeño! ¿Listo para intentar excavar qué hay tinofósiles aquí? Ok, hay que ver qué podemos encontrar. ¡Sí! Mira todo lo que hay ahí. ¡Oh! Tomémosla y veamos qué recolectaste. Levántala, Elby. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es un diente de T-Rex. No creo que sea un diente de T-Rex. Luce como un filoso diente de tiburón. Sí. Fantástico, encontramos muchas cosas. Oye, esto es increíble. Ahora, pongámoslo en la bolsa y veamos qué más podemos encontrar. Ranger Elby, ¿quieres que te pinte en la cara? ¿Qué diseño te gustaría? La calavera. ¿Qué? ¿La dino calavera? Sí. Ok, consigamos esa. Ok. Ay, mírate, es muy lindo. Puedes mirar con el espejo que está por allá. Se ve increíble. Es perfecto. ¿Te gustó? Sí. Adelante, Ranger Elby. Puedes subirte. Sí. ¡Sí! ¿Qué te pareció? ¿Te divertiste? Sí. Fue increíble. Ay, que regresar a la tienda de regalos. Andando. Oye, Ranger Elby, te maquillaron muy bien. Así es. Podrías asustar a cualquier dinosaurio. Pero necesitamos ir a la tienda de regalos y conseguir un dinosaurio de juguete para alejar al otro dinosaurio. Ok. ¡Vayamos! Andando. Esta es la tienda de regalos. Veamos qué podemos encontrar. Sí. Oye, ¿quieres un minuto? ¿Qué vas a hacer con eso, eh? Voy a distraer al dinosaurio. ¿Con una sombrilla? Sí. ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a llegar así. ¡Oh! Si tú crees que con eso alejaremos al dinosaurio de aquí, hagámoslo. Llevémonos la sombrilla. ¡Allá voy! Te sigo. Fue divertido, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué creo? Creo que el despreciable Hombre G nos mintió sobre el dinosaurio en el Festival Dino. No había nada. Oh, espera un momento. ¿Quién nos llama por el walkie-talkie? Sí, aquí al Ranger Aaron. Adelante. ¿Me están escuchando, Rangers? Despreciable Hombre G, nos engañaste. No había ningún dinosaurio. Nunca dije que lo soltara dentro del Festival Dino. Oh, si no lo soltaste dentro del Festival, entonces... ¡Raptor! ¡Hasta nunca, pobres Rangers! Tú distráelo con la sombrilla. Voy por los dardos tranquilizantes. ¡No sirve! ¡Oh, no! ¡Me esconderé! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Arrf! ¡Rapidu, rapidu! ¡Arrf! ¡Sóbrela! ¡No hay datos tranquilizantes! ¿Qué? ¡Rápido, sube! ¡Saldremos de aquí! ¡Rápido, cierra la puerta! ¡Aún no me siento! ¡No esta vez, velociraptor! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo en la mira, despreciable! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a marcar! ¡Mira este! ¡Tilofosaurus! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Lánchalas! ¡Ven más, ven más! ¡Qué es lo que te gusta! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! Tenemos que venir de nuevo a la Tierra de Gulliver y repetir eso. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¿Tu bolsa de dinero? Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. ¡Ay, despreciable hombreje! Debiste dejarla adentro. Vayamos allá a buscarla. ¡Esperen! Ya está bien, te acompañaremos. Ranger LV, hay que ayudar a buscarla. Entonces, busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. ¡Oh! Me encanta este lugar. Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. Ah. Oye, muchacho. ¡Qué buenos dientes tienes! Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables G. ¡G! ¡Oh! ¡Miren! Tiene mi pistola. ¡La de darnos tranquilizadores! ¡Sí! Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. ¡Sí! ¡Esa es una pista! Ok. ¡Vamos! ¡Sigamos por este camino! ¡Seguro lo encontraremos! ¡Pero! ¡Espérenme! ¡Ya llegamos! ¡Esta es la arena de combate! ¡Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores! ¡Este lugar es de mis favoritos! ¡También el mío! ¡Después buscaremos tu dinero! ¡Esperen! ¡Antes necesitamos lámparas! ¡Así que pónganselas y entremos! ¡Dense prisa! ¡Está! ¡Escuchen! Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? ¡Estén alerta! ¡Sí! ¡Me gusta la idea! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Despreciable G! ¡Te encontré! ¡Toma, Ranger LV! ¡Uy! ¡Prepárate! ¡No escaparás! ¡Te tengo en la mira, Despreciable G! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No funcionan! ¡Ah! 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 ¡Fallaste! ¡Uh! ¡Te di! ¡Ahora con esta! ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí! ¿Qué te parece esto, Despreciable G? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, te di! ¡Uh! 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 ¡Oh! 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 Oye! ¿Dónde está Ranger LV? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Esto! ¿Qué? ¡Uy! ¡Puesto en la espalda! Ahora toma esto. Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, vamos. Bien, que te acompañe el despreciable G. ¿Pero por qué quieres subirte a un bote? Ve con él, anímate. Sí, despreciable G. Con cuidado, Ranger LV. Diviértanse. Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. Vayamos allá y bajemos el bote. Gracias, Audi. Oh, ¿se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Interesante y divertido. Sí. Fue interesante. No nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. Vamos hacia allá a buscar la bolsa del dinero. ¡Rápido! Listo. Muévete un poco hacia adelante, Ranger LV. A toda velocidad. Estamos listos. Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero, despreciable G. ¡Aquí vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Oh, guau! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? Oigan, miren lo que encontré. ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! Parece que el despreciable G la pasó mal. Ay, sí. Pero valió la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! Eso significa que estamos muy cerca. Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre despreciable! ¡Seguro encontraremos la bolsa del dinero! Ranger LV, subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? Oh, oh. Estamos subiendo. ¡Estamos subiendo! ¡Oh! ¡Qué hermosa vista! ¡Oh! Me estoy mareando. Creo que ya se detendrá. ¿Al fin? Sí, lento. Muy bien. ¡Sí! ¡Magnífico! ¡Asombroso! Estuvo bien. Ranger LV, ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. Oh, oh. Cada vez sube más. ¡Oh, oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh! ¡Uy! ¡Llegamos alto! Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el despreciable? Que hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos Rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger LV, mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. Pero ¿por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. Sí. ¡Oh, mira este T-Rex! ¡Guau! ¡Está enorme! Y también sus garras. Y da miedo. Veamos qué más encontramos. Vayamos. Creo que el despreciable G sigue sintiéndose mal. Pobre hombre. Ay, sí. Listo. Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran. Eso no era un banco real. Y solo me dieron esto. Bueno, es lindo. Sí. Mira este T-Lofosaurus. ¡Guau! 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 Es asombroso. ¡Guau! Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? Da miedo. De ojos. Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano. ¡Guau! 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 ¿Dónde estabas? No, ¿dónde estabas tú? Entré aún. No hice nada. Ok. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Sí, ahí estuve. Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. Vamos a buscarla. Sí, vamos. Ven con nosotros. ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Y un T-Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? No lo sé. Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. El cliqueador que encontramos antes. El que usamos para entrenar dinosaurios. Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manta. Ten cuidado. Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. Sí. ¡Oye! ¡T-Rex, deja esa bolsa ahí y aléjate! No, no funciona. ¡Obedece, T-Rex, déjala! No sé por qué no funciona. ¡Quick, you want me to do it! ¡T-Rex está molesto! ¡Oye! Ok, no funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las golosinas. Siempre funcionan. Trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Con cuidado, Ranger LV. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo, pero sí golosinas. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Vale más, ven más! ¡Yo sé que te gustan, eh! ¡Cuidado! ¡Rápido, ponte de pie, Ranger LV! ¡Corre, rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Bolsa de dinero, corre! No, falló nuestro plan, LV. No funcionaron las golosinas. No. ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? Lo había olvidado. Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Qué harás? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gullivers me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. Ya sé. ¿Cuál? ¡Corre! ¿Corre? Sí. No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex, porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Puso al despreciable hombre G a dormir. ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable G! Bien, concentrados. Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. Ah, ya sé. ¿Qué tal Jurásico? Buena idea. Intentemos con Jurásico. Eso funciona. Oye, T-Rex ahora sí. ¿Listo? Vas a dormir cuando diga... ¡Jurásico! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Ranger Battle! ¡Ah, qué bien! ¡Iré por la bolsa! ¡Antes de pensar! ¡Antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Aquí, pongo lo más rápido que puedo! ¡Vámonos de aquí! Creo que eso no va a funcionar como con el pequeño Velociraptor, porque no tenemos a uno. Quiero que piensen en algo, en un buen plan. Yo tengo plan. ¿En serio? Entonces cuéntanoslo. Usar un auto de control remoto como cuando... Ranger L.B. vio a un T-Rex en Jurassic Quest. ¡Oh, sí! Eso funcionó muy bien. Lo recuerdo claramente. ¡Oye, Ranger L.B.! ¡Ranger Ravon! Lo siento por eso. ¡Ey! Me da gusto que hayas vuelto. Ahora, todos los dinosaurios están sanos y salvos. Entonces estamos listos. ¿Y las puertas? Todas cerradas. ¡Eso es perfecto! Estamos listos para nuestra primera noche como guardias. ¡Listo! Entonces, hay que hacerlo. Esto nos tomó un total de siete minutos. ¡Ay, no! ¡Queremos durante siete horas y cincuenta y tres minutos! ¡Oye, tengo una idea! ¿Cuál? Voy a ir rápido al baño. ¿Al baño? ¿Qué te digo? Si es lo que tienes que hacer. Ahora regreso. Yo mantendré todo a salvo aquí. ¡Ok! Hazlo, L.B. Anda. Nos vemos después. ¡Ranger L.B., olvidaste tu okey-dokey! ¡Qué distraído! Supongo que no lo necesita. Esto me da una idea, ¿eh? Veamos. ¿Hola? ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Echo! ¡Lunes, lunes, lunes! ¡El rally de Monster Truck! ¡Oh, tengo una mejor idea! ¡Ah, es agotador! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Será mejor ir a revisar. ¡Uh! ¡Qué sonriente! No creo que haya sido él. ¡Ese ruido otra vez! No creo que sean los dinosaurios animatrónicos. Tiene que ser uno real. Voy a ver qué es. ¡T-Rex! Espera. ¿No había un T-Rex ahí? Bueno, es... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Y él cobró vida! ¡Y está por allá! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ranger L.B! ¿Qué? ¿Eres tú, Ranger Aron? Sí, sí, ven acá. Mira, hay un... ¿Qué? ¿Qué significa todo eso? Ven, ven acá. Que vengas, el B. Solo ven acá. ¡Oh! ¿Quieres que vaya para allá? ¡Rápido, ahora vayamos a la oficina! ¡Ranger L.B! ¡Shh! ¡Dante Prisa! ¿Ya se fue? Ok. Oye, no sé cómo fue que el T-Rex cobró vida. No sé. Escuchaste lo que dijo Dustin. No dejar entrar o salir nada. Por suerte cerraste todas las puertas, ¿verdad? Bueno, Ranger Aaron, no estoy muy seguro de aquellas que están allá. Bien, quédate aquí mientras yo voy a revisarlas. Escóndete debajo de la mesa. Es una gran idea. Sí. Enciende tu walkie-talkie. Sí. Shh. Aquí voy. Silencio, Elfi, por favor. Ya te escuché. Ya veo. Ahí están las puertas. Ya casi llego. ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¡Corre! Bien. Shh. Ya voy de regreso. Creo que ya está aquí. ¡Date prisa! ¡Corre, Rubén, Guevara! Bien. Debemos llevar al T-Rex de vuelta a su plataforma para que vuelva a ser un animatrónico. Antes de que Dustin regrese en la mañana, tendremos problemas. Sí. Oye. Podemos congelarlo. Buena idea. Aunque creo que no debemos congelarlo en el lugar donde se encuentra ahora. Debemos atraerlo hacia su plataforma. ¿Crees que esto ayude? ¡Uh! ¡Auto a control remoto! ¡Sí! Podemos atraerlo hacia su plataforma y entonces disparas el dardo. Pero dudo que siga mi auto de control remoto. Mmm. Ese es un buen punto. Si lo hace, me sorprendería. Tienes razón. Pero tengo una buena idea. ¿Qué tal este hueso de dinosaurio, eh? No está mal, pero ¿cómo piensas atarlo al auto? Con esta cuerda lo engancharemos y después lo conduciremos hasta allí para congelarlo. Nadie lo notará porque estará en su plataforma. ¿Eh? Entonces, hacerlo. Sí. Esto ya está asegurado. Tomaré la pistola congeladora. Voy a la plataforma, ¿ok? Entendido. ¡Shh! Pero en silencio. Mira. Está distraído. Trae el cesto de basura. Ahora. Coloca tu auto allá. ¡Shh! ¡Shh! Tengo con la cuerda. Está enriagado. ¡Shh! ¡Albí! No te vayas hasta que esté en posición. Debes estar atento. Ok. Dan unos dos segundos. Ten listo el walkie-talkie. Te llamaré cuando esté listo. Sí. ¡Shh! Aquí vamos. Oh, espera un poco. No vayas. Muy rápido. El T-Rex podría perder interés. Aquí parece un buen lugar. Creo que es por aquí por donde debe pasar. Llegamos. El T-Rex está siguiendo el hueso. ¡Shh! 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 No, no, no! Toma esto, T-Rex. ¡Y toma! Y esto también. Y esto. Congelado en el lugar correcto. Nunca se darán cuenta de que estuvo afuera de su plataforma. Así se hace. ¡Buen trabajo, Elby! ¡Sí! ¡Velociraptor! 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 ¡Un raptor! ¡Un raptor! ¡Boran! ¡Ela, bájate de ahí! Espérenme. ¡Ah! ¡Rápido, ven! ¡Ay! ¡Ay, viene! Ranger Elby, ¿tienes la pistola de rayos tranquilizantes? No, la dejé en el centro de control, pero tengo el walkie-talkie. Y con esto podemos llamar a Ranger Aaron. ¿Me escuchas, Ranger Aaron? Te escucho, Ranger Elby. Estamos rodeados en el parque número cinco. Hay dos velociraptors. ¿Velociraptors? Mi sueño de por fin enfrentar a dos juntos será realidad. Espérenme, voy para allá. ¡Date prisa! ¡Nos van a comer! ¡Ya viene! ¡Tranquila! ¡Tranquilo, ya llegué! ¡Lo salvaré! ¡Traje mi cliqueador! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Observen! ¡Controlaré a estos velociraptors! ¡Tomen esto! ¡No podrán contra mi cliqueador! ¡Sí! ¡Míralo, Ranger Aaron! ¡Ay, no! ¡Míralo! ¡Tienes quien eres! ¡Ajá! ¡Quédense atrás! ¡No está funcionando! ¡Se ven muy enojados! ¡Oh! ¡Retrocedan! ¡Quédense atrás! ¡Soy como Owen luchando con su cliqueador! ¡No funciona! ¡Mejor me voy de aquí! ¡El cliqueador no funciona! ¡No sé por qué no se asustan y se van! Eso vemos. Deberías reconsiderarlo de ser entrenador de velociraptors. Porque tienes que mejorar. Esto normalmente nunca falla. Necesitamos un plan para escapar. Es verdad. Usemos nuestras gorras del razonamiento para pensar en un plan. ¡Ay, sí! No tengo un plan. ¿Y qué hacemos? No se me ocurre nada. A mí tampoco. ¿Ya pensaron en algo? ¡Yo! ¿Qué? Podemos usar bengalas para distraer a los velociraptors, como lo hiciste en el rancho tiranosaurio. ¡Oh! ¡Oh, claro! Lo recuerdo. Esa idea fue muy buena. ¿Dónde estará el huevo que Ranger L.B. escondió? Este bosque sí que da miedo. ¿Qué fue eso? Es un ave. ¿Qué? ¿Qué? Es solo una lagartija. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo encontré! ¡Oh, wow! ¡Esperen! ¡Son tres! Pensé que Ranger L.B. dijo que era uno. No creo que quepan en mi mochila. Solo llevaré uno. ¡Uh! ¡Mira esta cámara para ver a los dinosaurios! Me llevaré este. Así tendrá el juguete más grande. Cámara, cámara. Aquí voy. Listo. Regresaré al centro de control para ver los juguetes que hay en el huevo. ¡Uhú! Tuve suerte. Estoy tan emocionado. Ya quiero abrirlo y descubrir qué hay adentro. ¡Uh! Hay mucho lodo por tanta lluvia. Cuando llegue al centro de control, abriremos el huevo para ver qué tiene. Esperen. Oigan. ¿Qué es ese sonido? ¡Denociraptors! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué hacen ellos aquí? El parque sigue cerrado. No deberían haber dinosaurios. ¡Velociraptors! ¡Ren y Rarón! ¡Debes salir de ahí! ¡Hay velociraptors! ¡Silencio, por favor! ¡Ose alterarán los velociraptors! ¡Ups! Lo siento. Tengo que deshacerme de ellos. Necesitas distraerlos. Lo sé, pero no tengo nada para hacerlo. ¿Por qué no usas las bengalas? Es una buena idea. ¡Bengalas! Ok. Trataré de sacarlas para distraernos. ¡Con cuidado! ¡Silencio! ¡No hables más! ¡Uy! Creo que... ¡Sí están molestos! Tranquilos, velociraptors. Quédense quietos. Listo. Aquí voy. Tú puedes hacerlo, Ranger Rarón. ¡Deprisa! La voy a encender. ¡Atrás! ¿Quieren acercarse? ¿Quieren probar algo como esto? Veo que tienen miedo, ¿eh? ¡Aléjate, velociraptor! Apártense. Sabía que esto los iba a asustar. Aléjense. Ahora les dejaré esto por aquí. Si quieren, pueden jugar con ella. Dejaré la bengala por si la quieren. ¡Es toda suya! ¡Ya quedó! ¡Me voy de aquí! Eso los mantendrá ocupados. ¿Me escuchas, Ranger Rarón? ¡Shh! ¡Habla en voz baja o me descubrirán! ¡Apagaron la bengala y se dirigen hacia ti! ¡Los estoy viendo! Apagaron la bengala muy rápido. ¿Por qué te están persiguiendo? No lo sé, no lo entiendo. Tal vez porque siguen tu aroma. ¿Mi aroma? No lo creo, me di una ducha esta mañana, no puede ser eso. Bueno, entonces es algo más. Revisaré mi mochila, quizás haya algo dulce que los atrae. Buena idea. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué dices? Ese huevo. Es el huevo sorpresa que dejaste. No, ese no es. No, ¿es el huevo sorpresa? No, ese es de un velociraptor. ¿De un velociraptor? Es igual a un huevo sorpresa. ¿Cómo se supone que supiera? No debiste esconderlo aquí. Yo pensé que fuera un huevo real si no hay dinosaurios cerca. Creí que era un huevo de juguete. Ahora entiendo por qué me siguen. Debo devolverlo antes de que me atrapen y me... ...coman seguramente. Sí, y debe salir de ahí ahora. Necesito otro distractor. ¿Alguna idea? Intenta quitarle el olor al huevo. Guardaré el huevo y veré si encuentro algo para... ...distraerlos. Ya no tengo bengalas. ¡Uh! Tengo una idea. Me cubriré por completo con lodo para camuflar mi aroma. ¿O qué? ¡Uy! Sé lo que va a hacer. Será como un soldado. En la cara, no. Listo. Tranquilo. No pasa nada. ¡Ahí están! Creo que no me huelen. ¡Me voy de aquí! ¡Mi sombrero! ¡Están cerca! ¡Listo! ¡Estás de vuelta! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Wincher Aron! ¡El huevo sorpresa está detrás! ¿Qué? ¿Aquel? ¡Me escondiste muy bien, eh! ¡Wow! ¡Es demasiado grande! ¡Allí vienen! ¡Correré hacia el otro lado! ¡Sí! ¡Yo estaré vigilando! Voy de regreso hacia el vehículo. Creo que ya los perdí. Creo que van a dejar de seguirme. ¡Ahora sal de ahí! El problema es que al parecer estoy perdido. Estoy en una parte del parque en la que no había estado antes. ¡Y ahora no te veo! Encontraré el camino para volver al vehículo evitando a los velociraptors. ¿Sabes dónde está el norte? Usaré mi brújula. Te llamaré si me pierdo. Afirmativo. Es el norte y el sur. Y el vehículo está al este. Es por allá. Y luego daré la vuelta. Perfecto. Lo lograré. Debo hacerlo. Soy el blanco perfecto con este enorme huevo. Aquí voy. ¡Están dando vueltas! ¡Piebra! ¡Woohoo! ¡Esto es enorme! ¡Sí! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Y dispararé! ¡Raptor! ¡Excelente! ¡Todo listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué cool! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Oh, wow! ¡Parece divertido! ¡Tengo que intentarlo! No es nada fácil, Aaron. Pero si quieres, puedo enseñarte a deslizar por la arena como yo. Voy a arrangar el B. ¿Puedo intentarlo? Si quieres. Gracias por prestarme tu... trineo de nieve... ¡Trineo de arena! ¡Sí! Quiero bajar y ver qué tan rápido puedo ir. Ok, yo iré a buscar algún tesoro en la arena. ¡Oh, suena divertido! ¡Ve con cuidado! ¡Woohoo! 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 ¡Oh! Tengo que practicar más. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ranger Aaron! ¡Encontré algo! ¡Ven! ¡Estaré ahí en un segundo! ¡Ya me cansé y... ¡Aún no logro subir! Creo que es un hueso o algo así. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un hueso. O al menos eso parece. Oye, ¿sabes qué? Necesito volver al vehículo. En nuestra mochila están todas las herramientas de excavación necesarias. ¿Por qué? Utilizaré esto para llegar más rápido. Esta es una misión para Ranger LV. ¡Corre en modo arqueólogo! ¡Aquí voy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Estoy bien. Todo está en el vehículo. ¡Volví! ¡Ranger LV! ¡Regresé! ¡Con la mochila! ¡Estaré ahí en un segundo! ¿Por qué tuve que ir yo por la mochila? Mira, aquí está. Lo cepillaré. Parece una especie de columna vertebral o algo así. ¡Eso por ahí sí! ¡Oh, guau! ¡Mírala! Sí, es una columna vertebral. ¿Quieres ver si hay más? Bueno, si esta es la columna, tal vez por allá encontraremos la cabeza. Tuviste suerte. ¿Ves algo más? Quizás no hay más. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Encontraste algo? No, son solo... Ah, me confundí con tu mano. No veo nada por aquí. Sentí algo. ¿Hay algo? Sí. Sí, aquí está. Aquí, cava. Sí, mira. Un hueso. Usa el cepillo. ¡Oh, es gigante! ¡Guau! Ah, mira, porque tenía la lupa. ¡Oh! Oye, eso parece una garra. ¡Sí! ¡Guau! Tal vez hay un esqueleto de una criatura entera aquí. Descubriremos algo nuevo en el desierto, ¿eh? ¡Sí! Necesitamos seguir buscando. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? ¿No fue tu mano? No, aquí está mi mano. Está bien. ¿Hay algo ahí? Sí. Uh, ¿será otro hueso? Sí. Vamos a descubrir qué es esta gran criatura. Tal vez podría ser un pie grande del desierto, pero no creo que exista pie grande. Mira aquí. ¡Guau! ¡Esto es enorme! ¡Mira eso! ¡Oh, guau! Trae el cepillo. Es cierto. El cepillo. Hay que limpiarlo. Límpialo bien. Ok. Está casi listo. ¡Guau! Esos parecen dientes, ¿no? Sí. Probablemente son dientes. Podremos saber su edad. Tendremos que analizar el fósil. Así es. Quitemos toda esta arena a ver si podemos sacarlo de aquí. Está bien. Casi la desinterramos. Sí, ya veo el cráneo completo. Con cuidado, Elby. Límpialo bien, así. ¿Quieres ver si podemos sacarlo ya? ¿Está lo suficientemente suelto? Oh, aquí siento el final. Oh, se movió. ¡Guau! Parece una cabeza de T-Rex. No puede ser. ¡No puede ser una cabeza de T-Rex! No hay T-Rexes en el desierto. ¿Qué pasa, Elby? Oye, ¿sabes algo? Creo que deberíamos llevar esto al centro de control. Tomaremos ADN y lo compararemos con nuestro T-Rex. Vamos a sacarlo y llevarlo al vehículo. Está bien. Oye, es muy pesado. Tendremos que llevarlo entre los dos. Lo pondremos en el trineo y bajaremos la colina. Me parece bien. Ayúdame a cargarlo. Sosténlo fuerte. Está bien. Hay que sujetarlo por las cuencas. Esta cosa es pesada. No lo dejes caer. No lo dejes caer. ¡Listo! Con cuidado. ¿T-Rex? ¿Quieres bajar con él? Sí. No en el trineo. Correremos con él. Si tú lo dices. Lo hacemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Corre, T-Rex! ¡Ey! ¡Lo hicimos! Está muy pesado. Muy bien. Aquí vamos. Nos hacemos bien. Ya casi llegamos. Cuidado. Despacio. Listo. Pongámoslo aquí. Excelente. Una enorme cabeza de T-Rex, ¿eh? ¡Sí! ¿Acaso escuchaste lo mismo que yo? ¡Sí! Escucha. Usaremos este T-Rex para obtener algo de ADN. Lo compararemos con nuestros dinosaurios y veremos si es una especie diferente, ¿ok? ¡Sí! Oye, escuchaste esto. Sí, escuché algo, pero no sé qué es. Trataré de ver algo con los binoculares. A ver. ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Ostante! Ok. Bueno. Hay un T-Rex aquí. No sé cómo. No debería haber un dinosaurio T-Rex. Lo demás es blanco. Escúchame. Tal vez podemos vencerlo. Con el arma gris del otro día. Sí. Bien. ¿Dónde está? Dentro de la mochila. No puede ser. La mochila está en la colina. Ok. Tendremos que escabullirnos hasta allá. Y conseguirla. Ya sé cómo lo haremos. Mira esto. ¡Camuflaje! No creo que eso funcione. Aquí no hay nada de color verde ni marrón. Uy, sí. Tienes razón. Espera, espera. Lo tengo. Esto funcionará. ¡Sí! Para eso lo tenemos, ¿no? Eso creo. ¿Vas tú o voy yo? Yo, porque soy más pequeña. Bueno, cúbrete bien con eso y escóndete entre la arena. No olvides las armas de rayos retráctil. Cuidado. Yo te cubriré desde aquí atrás con este pequeño desinterés. Tegrador de perros. Aunque no creo que ayude mucho contra el T-Rex. Lo tengo. ¡Toma esto, T-Rex! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Lo tengo! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Te demostré quién es el jefe! ¡Un raptor! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Tuve una... una pesadilla ¿Tenías una pesadilla? Dime qué pasaba Sí, fue algo muy loco Tú y yo estábamos en el desierto y luego encontramos a un T-Rex blanco Y también huesos de dinosaurio ¡Oh, huesos de dinosaurio! ¿Y eran así? Traje estos para que juguemos Y compré esta colección de Jurassic World Legacy ¡Qué cool! Hay que abrirlos para ver qué nos parecen ¡Oh! Veo que estás leyendo sobre el T-Rex Sí, eso hacía Gran lectura Y entonces, el libro es una enciclopedia de dinosaurios y vida prehistórica Vas a aprender mucho Si te gustan los dinosaurios, es perfecta para aprender de ellos, ¿eh? Sí Ok, es hora de abrir estos juguetes, Selby Mira, Ranger Aaron Aquí tenemos nuestros esqueletos originales de Mundo Jurásico Tenemos un Velociraptor Y por aquí tenemos un Triceratops ¡Excelente! Hay que sacarlos de la caja Sí, aquí tenemos nuestro esqueleto de Raptor Y esto es un activador de ADN ¡Sí! Hay que ponerlo dentro del esqueleto y hará que se mueva Sí, y aquí tenemos al Triceratops ¡Grandioso! Y tiene su propio activador de ADN que al ponerlo en el cuello hará que su cabeza tenga movimiento para que pueda atacar Ahora nuestros dinosaurios tienen vida, pero eso no es todo, porque aún hay más Tenemos estas tarjetas que nos dicen cuáles son sus movimientos especiales El Triceratops golpea con los cuernos La tuya que dice, Selby, dime La mía dice acción de cortar ¿Acción de corte? ¡Qué locura! Presta atención Cuando aprietas el activador de ADN, el esqueleto moverá la cabeza y... ¡Bum! ¡Golpea! ¡Es mi turno! Déjame intentar presionarlo Intenta golpear eso ¡Oh, falló! Pero aún golpea muy fuerte ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¿Qué más tenemos de Mundo Jurásico, eh? Este es el paquete de seis figuras de Jurassic World Legacy Collection ¡Saquemos a todos los dinosaurios! Tenemos un Galimimus, un Velociraptor, otro Velociraptor, un Dilophosaurus, escupiendo ácido y al Dr. Grant Sí, el Dr. Grant tiene un pequeño dinosaurio colgado de su pierna ¿Lo notaste, Ranger L.B.? Creo que sé pronunciar su nombre Parece del tamaño de un pavo, pero va a buscar al Dr. Grant ¡Oh! Oye, tiraste al Raptor No me digas que ahora va a tratar de comerse al Dr. Grant ¿Dr. Grant? No puede ser ¡Salta, salta! ¡Oh! ¿Viste eso? Saltaste sobre él Haz eso de nuevo ¡Oh! Sí, lo atrapó y cayó de pie Sí, eso veo Ahora mira el B porque este es un Dilophosaurus El escupe ácido venenoso Puede escupirlo al Dr. Grant así Espera, ¿dónde está el Dr. Grant? ¡Wow! ¡El Dr. Grant no está teniendo un buen día! No está teniendo un buen día en lo absoluto Entonces el Velociraptor vence al Dilophosaurus ¡Qué valentía! ¿Y qué te parece si lo llevamos afuera y jugamos en la Tierra? ¡Ok! ¡Cool! Vamos, Dr. Grant Espera, el Dr. Grant Por fin, llegamos a la Tierra de Gulliver ¡Parque y Granja Dinosaurio! ¡Wow! ¡Qué suerte venir desde tan lejos y encontrarnos con este Parque Jurásico! ¿No lo crees? ¡Sí! Ahora podemos entrar y ver qué clase de dinosaurios queremos tener en nuestro parque ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a visitarlo! ¡Sí! ¡Allí está la Torre de Control de Mundo Perdido! ¡Sí, subamos! Creo que sí deberíamos subir ¡Wow! ¡Wow! ¡Podemos ver todo desde aquí arriba! ¡Sí! Ahora decidamos qué dinosaurios queremos conocer primero ¿Qué tal si empezamos con el campo de entrenamiento? Eso se ve... ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio que está allá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Ranger el Pee! ¡Eso es un T-Rex animatrónico! ¡Y tiene otro dinosaurio en sus dientes! ¡Se lo va a comer! Oye, ¿a vez podamos darle algo de comer? ¡Sí! Mira, toma, no sé si estas pequeñas piedras puedan funcionar No, él no está interesado ¡Es un enorme T-Rex animatrónico! ¡Sí! Quisiera saber qué clase de dinosaurio tiene en su boca ¡Uh! ¡Se ve que lo tiene de la yugular! ¡Una cría! ¡Ah, no creo que sea eso! Es otra clase de dinosaurio ¡Y ese también se está moviendo! ¡Sí! ¡Y incluso sus colas están moviéndose! ¡Sí! ¡Son increíbles estos animatrónicos! ¡Sí que lo son! Elby, creo que es mejor que nos vayamos de aquí antes de que el T-Rex se enoje andando ¡Wow! ¡Es un Nilofosaurus! ¿Recuerdas? Es como el que viste cuando viajamos en el tiempo al Período Jurásico ¡Sí! Elby, mira, sus dientes ¿Quieres tocarlos? ¡Uh! ¡Te puede morder! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Te va a morder! ¡Ah! ¡Lo tocaste! Sí, te diría que... ¿Quieres que le toque los dientes? ¡Hazlo! De acuerdo, aquí voy ¡Uy! ¡Eso estuvo filoso! Oye, Nilofosaurus, ¿crees que puedes morderme? Aquí, intenta esto ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡La tengo adentro! Mira, suficiente espacio libre ¡Sí! ¡Uh! ¡Me atrapó! No hay sangre, está bien ¡Mira! ¡El Brachiosaurio se está moviendo! Creo que está listo para comerse ese árbol de ahí ¡Lo arrancará de un solo bocado! ¡Es enorme! Sí, es un gran dinosaurio Bien, vamos a buscar algo más pequeño ahora ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Es un velociraptor! ¡Uy! ¡Es un animal un poco desagradable, ¿no? ¡Sí! Y pensar que si tuviéramos velociraptors en todo el parque, estaríamos corriendo todo el tiempo ¡Sí! Espera un minuto, estamos corriendo todo el tiempo ¡Uh, sí! ¡Evi! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Velociraptor! Este no es tan desagradable, es más como los que tenemos en el parque, ¿no? ¡Cool! Sí, aunque creo que le disgustó cuando dijiste cool ¡Oh, no! Ahora mejor salgamos de aquí, ¡vámonos! ¡Sí! ¡Te voy a ganar con el próximo dinosaurio! ¡Mira! ¡Ranger Elby! ¡Acá! Este es un... ¡Es un alozaur! ¡Sí! ¡Es un luchador alozaur, ¿no? ¡Eso es! Creo que... ¡Te atrapará! ¡Te atrapará! ¡Te atrapará! ¡Tilex! ¡Corre! ¡Corre! Muy bien, Ranger Elby, vayamos al tour del río del mundo perdido ¡Wow! ¿Quieres ir a intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! Está bien, vayamos allá Tengo la sensación de que podríamos estrellarnos Elby, no te muevas ¡Hay un tigre de dientes de sable! Impresionante Me pregunto si existían en la misma era de los dinosaurios No sé nada sobre eso ¡Mira allá! ¡Un mambo planudo! ¡Wow! ¿De qué era fueron? En la era de hielo Sí, la era de hielo ¿Este es... ¿Carnívoro o herbívoro? ¡Hervívoro! Sí lo es Este es un carnívoro Creo que será mejor que te mantengas alejado ¿De acuerdo? Es un raptor ¿Son del tamaño de los pavos? ¿Qué es lo que siempre encuentras en el parque? ¡Yuhal raptor! No, yuhal raptor Son raptors de Utah ¡Yuhal! No, yuta Es un gasosaurus ¡Lo sé! ¿Qué crees que fue lo que el gasosaurus comió en exceso? ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Uh! ¡Apestoso! ¡Uh! ¿Qué son esos? ¡Diceratops! ¡Diceratops! Muy bien, veamos Hay uno, dos... ¡Tres! ¡Tres! Tres ticeratops Bien, ese es como un cocodrilo prehistórico ¡Sí! Es como un cocodrilo ¡Bah! ¡Es un estegosaurio! ¡Sí! ¿Conoces al estegosaurus, verdad? ¡Sí! ¡Mira, un alosaurus! ¡No sé! ¡Esa cosa es tan grande! ¡Es tan grande como un T-Rex! ¡Es enorme! ¡No te vayas a caer al agua, eh! Probablemente hay un mosasaurus ahí ¡Sube y... ¡Te podría comer de esta manera! ¡No! ¡El mosasaurus no cabría aquí! ¿Ves este pequeño río? ¡No! Bien, estamos de vuelta en el puerto ¿Listo para ver más dinosaurios? Cuidado al bajar ¡Elby! ¡Ranger Elby! ¿Dónde está el ranger Elby? ¡Uh! ¡Mira este dinosaurio! Es un poco extraño ¡Elby! ¿Dónde estás? No, no hay ranger Elby aquí ¿Estás por aquí? ¡Ah! ¡Te asusté! ¡Wow! ¡Es una cría de parasaura lápiz! ¡Sí! Oye, ¿quieres ver si quiere algo más de comida? ¡Claro que sí! Sí, ahí lo tienes Muy bien, intenta ofrecerle un poco de comida Aquí tienes Veamos si tiene hambre Sí, porque realmente no creo que pueda ir por su alimento al corral ¡Bien! ¡Veamos qué más podemos encontrar! ¡Oye, mira! ¡Es un... ¡Teranodon! Creo que lo hemos estado diciendo mal Creo que en realidad es Teranodon ¡Oh! Pero no se mueve Creo que se supone que se mueve ¿Cómo haces para que se mueva? ¡Bailando! ¡Sí! ¡Funcionará! Oye, Elby, no va a funcionar ¡Vamos a buscar otro dinosaurio! ¡Oh, sí! ¿Qué habrá en esta sección? ¡Uh! ¡Mira! ¡Es un Brontosaurus! ¡Brontosaurus! ¡Oh, es un pequeño Triceratops! ¿Es un Triceratops? ¡Sí! ¡Y un... ¡Estegosaurus! Veamos qué más hay allá adelante Sí A ver si tengamos una señal ¿Ya viste qué es eso? ¡Es... es... es un huevo de dinosaurio recién nacido! ¡Hay un pequeño dinosaurio bebé! ¡Wow! Creo que tienen huevos eclosionando y no lo saben Sí Creo que tenemos que avisarnos Sí, lo sé Tenemos que reportar esto a alguien ahora Esto puede ser malo Oye, mira Es la torre de observación ¿Quieres subir? ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos una buena vista para ver a todos los dinosaurios desde aquí arriba ¡Wow! Hay tantas cosas que ver por aquí De acuerdo Mira si puedes ver algún dinosaurio ¡Espera! ¿Esos son T-Rex por ahí? ¡T-Rex! ¿Sí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Creo que se está rompiendo! ¡Vamos a bajar a la guarida del dino! ¡Ah! Estamos bajando ¡Pum, pum, pum! Muy bien, vamos a aterrizar Esperemos hasta que se detenga para salir Sí ¡Es un moza saúl! ¡Esto es increíble! Aquí abajo es como si fuera un pantano, ¿cierto? Sí Si alguien estuviera pescando, simplemente haría... ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí me está comiendo! Oye, mira, Ranger el B ¡Es un gigantazaurus! ¡No, es un giganotosaurio! Sí, tienes razón, giganotosaurus ¡Sí! ¿Cómo pude olvidarlo? Realmente conoces todos los nombres de los dinosaurios, ¿eh? ¿Ah? Sí, da miedo, sea lo que sea ¡Sí! ¡Creo que iré para el otro lado! ¡Se va a atrapar! Oye, mira, estamos en el terrario Creo que hay reptiles reales ahí Vamos a averiguarlo ¡Uh, reptiles! ¡Mira, es una enorme iguana! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué cola tan larga tiene! ¡Sí! Creo que está lista para comer algo, ¿verdad? No haré eso No creo que meta la mano ahí ¡Ten, iguana! ¿Quieres meter la cabeza en la bolsa? Creo que tienes expresión en su rostro como si... Si metes el dedo ahí, te voy a morder ¡Bien! ¡Iremos a buscar más dinosaurios! ¡Adiós, iguana! ¡Es un raptor! ¡Guau! Está bien, dice que es un eoraptor Creo que así es como se dice E.O. y luego raptor ¡Mira esos dientes! Te reto a que los toques No, tú hazlo ¡Uy, están filosos! ¡Es una retroexcavadora! Oye, ¿terminaste con la retroexcavadora? Sí Granjero E.B. ¡Adiós, Ranger Aaron! ¿Carrera? A ver quién llega a las llantas primero ¡Yo ganaré! Oye, Ranger Elby ¿Alimentamos a los cerdos? Bien Bien, aquí tienes, Elby ¡Tú no fijas! Creo que tienen un poco de hambre ¿Ten, quieres alimentarlos? Oh, cuidado Les diste una comida Especial de tiempos, ¿no? Este de aquí quiere un poco también No nos vas a morder, ¿verdad? Sí, aquí tienes ¡Uy, esta oveja tiene mucha hambre y saliva! ¡Te lo dije! ¡Está en mi brazo! ¿Crees que él tenga hambre? Sí Bien Toma, tú aliméntalo No, tú hazlo ¡Eso no estuvo tan mal! Aquí hay una más ¡Comida! ¡Comida! ¡Ahí tienes! ¡Ugh! Ranger Elby Solo nos queda un poco de comida ¿Quieres dársela? Sí Bien Podríamos ponérselo en la cubeta ¿O quieres dárselo tú? No, ponlo en la cubeta ¿En la cubeta? Oh, sí, mejor aquí ¡Adelante! Muy bien ¡Ajá! ¡Qué mal que no traje mi cepillo! ¡Elby! ¡Aquí! ¡Podemos buscar fósiles! Sí Oye, toma el pequeño colador Y mira qué puedes encontrar ¿De acuerdo? Oh, solo rocas No hay fósiles de dinosaurio ¡Oro falso! Ah, es bueno también oro falso Mira, creo que hay algunos fósiles de dinosaurio En los otros sitios de excavación ¡Vamos a ver ahora! Oye, mira, Ranger Elby Te conseguí una pala Sí, gracias Es un diente de raptor ¡Wow! Es un gran diente y blancho ¡Oh! Ranger Elby Vamos a ver si podemos encontrar otros dinosaurios Sí ¿Ok? Muy bien Creo que hemos visto casi todo por aquí ¡Aaron, relájate! Es solo un raptor Lindo raptor Quédate quieto, por favor No sé cómo acaricias a un raptor Te va a morder la mano No, claro que no, ¿ves? Bien Ya nos quedamos sin comida en esta parte de la granja Vámonos a casa ahora ¡LSI! ¡Así! ¡Suscríbete! Responde, Ranger Aaron. Sí. Adelante, Ranger L.B. ¿Qué estás haciendo ahí? Intento alejarme de este Velociraptor que me persigue. ¿Por qué estás en el área de los Velociraptors? Estoy buscando una lata de crema para afeitar, que se me perdió hace mucho tiempo. Y contiene todos esos embriones de dinosaurios. Oye, pero eso que buscas desapareció hace mucho tiempo. Sí, sé que tiene como 20 años, pero si alguien lo encuentra y se lo da a un científico malvado o algo así, podrían hacer dinosaurios y liberarnos en las ciudades, estaríamos en un gran problema. Entonces debo encontrarla, pero debo deshacerme de este Velociraptor. Está bien, pero no creo que la encuentres. Cambio. Escucha, tengo una idea. Te llamo en unos minutos. Es hora. Veré si con estas canicas de araña y escarabajo puedo distraer a Velociraptor. Andando. Sí, funcionó. Me voy de aquí. Eso es. No puede ser. ¡Wow! Tendré que buscar otro camino. No tenía idea de que estaba tan alto. ¿Ok? Creo que tendré que bajar por otra parte para buscar esa lata de crema para afeitar. Por aquí no. ¡Oh, wow! Observen la vista del parque desde aquí arriba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es increíblemente asombroso. Oye, ¿ese de ahí abajo es un triceratops? Sí, lo es. Es hermoso. Creo que mejor regresaré. Esta de aquí es una parte bastante extraña y oscura del parque. No puede ser. ¿Qué es ese ruido de ahí? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Me asusté. No sé si estas huellas sean una buena señal. Son muy pequeñas, pero aún así podrían ser de dinosaurio. No sé lo que sea, pero me estoy asustando. ¡Me voy de aquí! Eso es. Creo que este es el camino de regreso al centro de control. Por fin. Un momento. No puede ser. No me digan que eso de ahí es... Sí. Sí. Ese de ahí es un T-Rex. Espero que no me vea. Me asustó. Ok. Quiero que tomaré este camino. Tengo que... quedarme... agachado y callado para que él no me vea. Ok. No me ha visto. Es el velociraptor. Es el arroyo. Estoy a salvo. El arroyo me ayudará a escapar. Tal vez aquí ya no me siga. Intentémoslo. Veré si pierdo al velociraptor sin que me lleve la corriente. No puede ser. No. Es algo fuerte por ahí. Aquí viene. Pero no creo que quiera cruzar el agua. Oh. Es más profundo aquí. Espero no ser arrastrado. Viene el velociraptor. Me apuraré. Eso es. Creo que lo logré. Uh. Miren. El velociraptor. Creo tener una intriga. ¿Recuerdas este T-Rex? ¿Qué pasó hace un rato? Sí, lo vi. Está justo aquí en la pantalla. Sí, uh. ¿Podrías abrir su cerco a ver si viene y ahuyenta este velociraptor que está detrás de mí? Claro que sí. No hay ningún problema. Sí, eso es. Gracias. Gracias. Me sentaré y disfrutaré del espectáculo. ¡Ah! Eso es. Lo logró. Al fin pude escapar de ese velociraptor. Oigan. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Es la crema para afeitar? Excelente. Al fin la tengo. Increíble. Encontré la crema de afeitar. Vamos a abrirla. No se puede. Eso es. Estaba cerrada con cinta adhesiva. ¡Oh, no! Faltan los embriones. Con razón la cinta adhesiva. Alguien la encontró antes que yo. Con suerte, estos embriones no terminarán en manos de algún científico malvado que los soltará en las grandes ciudades. Será muy malo si lo hacen. Un momento. No puede ser. Es un juguete Animal Planet. Es un triceratops de carga infrarroja Animal Planet. Cool. Debe ser del Ranger LV y lo perdió por aquí. Lo llevaré de regreso al centro de control para abrirlo. Increíble. Hola, Ranger LV. Apenas y logré escapar de ese velociraptor. Gracias por enviar al T-Rex tras él por mí. Sí. Fue asombroso. Y mientras estaba por allá escapando del velociraptor, ¡mira lo que encontré! ¡El juguete triceratops de carga infrarroja! ¿Qué te parece? Supongo que lo perdiste ahí, ¿verdad? Ajá. Yo iba a quedármelo, pero pensé, tal vez le pertenece a Ranger LV. Toma, es tuyo. Gracias. Ya puedes abrirlo ahora. Sí, soy mejor. Ah, gracias, Ranger LV. Pero, ¿qué crees? Te dije que yo encontraría la lata de crema para afeitar que perdí hace tantos años. ¡Pero está vacía! Ya no hay embriones de dinosaurios aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estoy preocupado por esto. No lo... Creo que los encontraremos. Tenemos que seguir buscando. Pero oye, mientras tanto, ¿por qué no abres eso y toma esto? Fueron muy útiles. Les trajeron al velociraptor. Son pequeñas canicas de insectos. ¡Es hora de ver el juguete! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Hay que ir a abrirlo! Ranger LV, muéstranos cómo funciona este dinosaurio. ¡Oh, qué cool! ¡Va a aplastar al caracol! ¡Oh, pasó cerca! ¡Ah, lo pateó! ¡Y ahora! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Voy a ir! ¡Pero espera, Ranger Jade! ¡No lo hagas! ¡No estás entrenada para ir! ¿En dónde estará el T-Rex? ¡Tengo que encontrarlo! ¡Sí, estaba muy alto! ¡Lo logré! ¡Ey, T-Rex! ¿Por qué no bajas y me comes, eh? Ok. Tengo que encontrar mi pistola Nerf. ¡Oh, excelente! Creo que ya la encontré. Ok. Pensé que la había perdido cuando cayó. Mejor la pongo en mi mochila para que no vuelva a pasar. ¿Y mi walkie-talkie? El walkie-talkie... Seguramente cuando cayó se hizo mil pedazos. Bueno, no importa. Conseguiré otro en el centro de control. Será mejor que vuelva pronto. Creo que la temperatura está bajando y ya tengo frío. ¡Debo regresar a la incubadora con el B! ¿En dónde estará el Ranger Aaron? Veré si puedo localizarlo. ¿Me escuchas, Ranger Aaron? ¡Ranger Aaron! ¿Me copias? Aquí, Ranger J. No. Nada. Nada, nada, nada. ¡Ey! Una cuerda. Debió dejarla el Ranger Aaron. ¡Ranger Aaron! ¡Es un T-Rex! Toma esto, T-Rex. ¡Sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Vete! ¡Ya, ya, ya! ¡Se fue! ¡Qué bien! ¿Y ahora cómo voy a cruzar por aquí? Veamos. ¡Lo logré! ¡Tool! Ok. ¡Eh! ¡Ranger Aaron! ¿Me escuchas? ¡Guau! Este lugar sí que está bastante alto. ¿Estás allá abajo, Ranger Aaron? ¿Pero qué es eso? Es algo amarillo. Ok. Voy a usar la cuerda que dejo aquí. ¡Uh! ¡Eso fue intenso! La forma en que bajé por ahí fue como... ¡Sí! Gracias a mi fuerza. Yo sostuve la cuerda. ¡Qué pena que Ranger Elvino estuviera ahí para verme! ¡Y hablar! ¡Y el T-Rex! ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Eso fue muy... ¡Uh! Hablando del T-Rex, debo llevar los huevos al incubador antes... antes de que se congelen. ¡Uh! ¡Qué frío! Si no me terminaré congelando yo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Eso fue fácil! ¿Dónde está esa cosa amarilla? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Es el walkie-talkie del Ranger Aaron! Pero no lo veo por aquí. ¡Oh! Por allá veo unas huellas. Quizás son del Ranger Aaron. Las voy a seguir. ¡Ah! ¡Hay más por ese camino! Debo reportarme al centro de control. ¿Me escuchas, Ranger Elvino? ¡Adelante! ¡Te escucho, Ranger Jay! Estoy siguiendo al Ranger Aaron y ya bajé por la colina. No encuentro señales de él todavía, pero me encontré su walkie-talkie. ¿Su walkie-talkie? ¿Pero en dónde podrá estar? Encontré huellas en el lodo. Creo que son... del Ranger Aaron. Las voy a seguir para encontrarlo. Creo que ya sé a dónde fue. Tomaré mis cosas y voy a intentar encontrarlo. ¡Sí! ¡Excelente! Seguiré su rastro y nos veremos después. ¿De acuerdo? ¡Cambio y fuera! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Perdí su rastro! ¡Ya no hay más huellas! ¡Ya sé! Usaré mis gafas infrarrojas. ¡Ahí está! ¡Lo encontré! ¿Y... ¿En dónde está el centro de control? Es que casi no paso por aquí. No tengo idea por dónde está. Eso sonó como un Dilophosaurus. Mejor me comunico con... ¡Uy! ¿Y mi walkie-talkie? ¡Ah, sí! Que se hizo mil pedazos cuando... ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy la Ranger Jade. ¡Oh, por supuesto, Ranger Jade! Tú eres el Ranger Aaron. Así es. Ese soy yo. Un placer. Sí, el placer es mío. Al fin nos conocemos, ¿eh? Sí, creí que eras más alto en persona. Ah, sí. Bueno, es porque tú estás parada en una roca. Sí, sí, lo entiendo. Oye, ¿y qué estás haciendo aquí? Bueno, pues bajé por la colina y como vi tus huellas al T-Rex. Recolecté unos huevos. Sí, ahuyente al T-Rex, por cierto. ¿El T-Rex huyó de ti? Sí, él huyó con mi superarma. Ah, ok, ok. Tengo que llevar estos huevos al centro de control para que Ranger Elby los coloque en la incubadora. No, el Ranger Elby no está en el centro de control. Él dijo que saldría a buscarte y llevaría todo su equipo. Ah, ok. Creo que ya sé dónde fue. Ah, sí. Pero bueno, creo que escuché a un Dilophosaurus por aquí. Entonces te recomiendo que tengas mucho cuidado. No puede haber un Dilophosaurus por aquí a menos que hayan abierto. Mejor me voy ya. Revisaré las barreras y que todo esté en orden. Nos vemos después. Ok. Ok. Nos vemos, Ranger J. Muy bien, casi llego. Esperen un minuto. Eso... ¿Qué es eso? Se está moviendo ahí en las hojitas. Creo que es un armadillo. Es fácil encontrar un armadillo en Texas. Eso es. Muy bien. ¡Se fue! ¡Wow! Es más rápido de lo que pensé. ¡Oye, ponte el cinturón de seguridad! Veamos qué es esa cosa. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Pero sí es un arma de dardos tranquilizantes. ¡Me la encontré! Ahora es mía. ¿Y eso? ¡Es el Dilophosaurus! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Me acórralo! ¿Ahora qué hago? Subiré a este árbol. ¡Tú puedes! ¡Deprisa, Ranger Aaron! ¡Sólo hazlo! ¡Oye, Dilophosaurus! ¡Sigue tu camino! Estoy a salvo en este árbol. Aquí no me alcanzas. ¿Te vas a quedar ahí? ¡Por favor, ya vete! Traigo huevos en esta mochila. Debo volver al centro de control y ponerlos en una incubadora para salvar a tus otros compañeros. ¿Entiendes? Ya que él se va a quedar ahí. Necesito una distracción. Veamos qué hay en la mochila. Esto... ¡Se me cayó un huevo! ¡Ya viste, Dilophosaurus! ¡Ya solo me quedan dos! ¡Ya, déjame solo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Crema de afeitar! Veamos si esto te distrae. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Creo que no funcionó. Veo que no te vas a ir. ¡Uh! Dejé el arma abajo. Si tan solo pudiera recogerla, haría que te fueras. ¡Ajá! ¡Mi cuerda! ¿Ok? Veamos si puedo atarla por aquí. Eso es. Ahora sí, Dilophosaurus. A ver... ¡La tengo! Ok, muy bien. ¡Sí, eso es! ¡Uy! ¡No se me vaya a caer! ¿Estás listo para lo que viene? ¡Toma esto! ¡Hasta pronto, Dilophosaurus! Ahora bajaré de aquí e iré al nuevo centro de control. Espera. Mejor al antiguo. Creo que el B fue para allá. Sí. Estoy seguro que está ahí. Sí, eso es todo. Está listo. ¡Hola, Ranger El B! ¿Qué haces? ¡Hola, Ranger Aaron! Imaginé que ibas a estar aquí en el antiguo centro de control y que tendrías lista la incubadora. Sí. Mira esta arma de dardos tranquilizantes que me encontré cuando estaba huyendo de un Dilophosaurus hace un momento. ¿No está cool? Hey, me parece algo familiar. ¿Familiar? ¿Por qué? Esa arma es de la Ranger J. Oh, no, 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 no es de la Ranger J. No lo sé, como yo me la encontré ahora es mía, ¿no? Tendrás que hablar con la Ranger J si quieres conservarla. Ok, tendré que hablar con ella. Sí, bueno, como sea, en mi mochila no se van a encalentar los huevos que encontramos. Entonces, mejor hay que ponerlos en la incubadora. Aquí están. Oye, la Ranger J había dicho que eran tres huevos. Oh, sí, es que tuve un problema con ese huevo cuando me subí al árbol al intentar oírte ese Dilophosaurus. Ajá, sí. Pues, se me cayó de la mochila, pero tengo a este otro bajo control. ¿Qué tal? Sin problema, ¿ves? ¡Lo rompí! ¿Te parece si solo imaginamos que encontramos uno? Ok. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Y ahora? Hay que revisar la temperatura de este huevo, ¿ok? Bien, aquí voy. ¡Aún está muy frío! Sí. Hay que calentarlo rápido. Estas luces no son suficientes. ¿Qué podemos hacer para calentarlo aún más? Con la secadora de cabello. ¡Ah! ¡Con la secadora! ¡Oh, sí! Esa es una gran idea, Elby, pero no, espera. Necesitamos algo para reducir la potencia porque no podemos usarla así nada más. Espera un momento. Ahora hay que calentarlo. Enciende la secadora. ¡Oh, no, no, no! No tan directo. Mejor más abajo. Eso es. Así está mejor. Perfecto. Creo que sí está funcionando. ¡Oh! ¡Se está moviendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ahora se mueve más! ¡Sí! Ya puedes quitar la secadora. Revisemos su temperatura. Creo que ya tiene que estar bien, ¿ok? ¡Wow! ¡Wow! ¡Logró calentarse hasta los 20 grados! ¡Sí! ¡Sí! Funcionó muy bien. Esta cosa sí es útil. Oye, ¿está el estetoscopio ahí? ¡Sí! Póntelo para que puedas escuchar. ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¿Está vivo? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Logramos nivelar! ¡Ooooh! ¡Sí!